Música Era una noche de verano en Chile Fuimos a cenar con los abuelos Y yo empecé a sentir algo especial Vos estabas adentro de mi panza Y ya querías salir Esa madrugada del 30 de diciembre de 2009 Llegaste al mundo Sentimos una felicidad inmensa Y al verte te pusimos tu nombre Sara Dicen que el nombre se pone por inspiración divina Y refleja la personalidad de quien lo lleva Y vos sos Sara En nombre de una de nuestras simagoras Mujer virtuosa y generosa Música Nico y Sol te estaban esperando en casa Eras un juguete para ellos Querían alzarte y cuidarte Tus tíos y primos vinieron a conocerte Música Tenías apenas dos meses de vida Y toda la familia nos volvimos a vivir a Buenos Aires Allí nos estaban esperando con carteles de bienvenida Qué lindo fue volver a casa con vos Y sentir el afecto de nuestros seres más queridos A ver si te acordás lo que te voy a contar En el verano fuimos a la tumba del Rebe Y cada uno escribió una carta con pedidos y deseos Y vos me contaste que una de las cosas que pediste Fue poder festejar tu bat Y hoy Baruj Hashem Tus sueños están haciendo realidad Y esta pequeña anécdota Quiero que la recuerdes siempre Cuando deseas algo con todo tu corazón Hacete filá Y poné tu mejor esfuerzo La fórmula perfecta Para alcanzar tus metas y sueños Sara ¿Qué podemos decir de vos? Sos buena, sensible, inteligente Tenés una luz especial Tenés una risa contagiosa que transmite alegría Sos mi compañera Me encanta charlar con vos Y que me cuentes tus cosas Le pido a Hashem Que tengamos esta hermosa relación Y confíes en mí para todo Sabé que siempre estaré para escucharte Y darte mi mejor consejo Sara Estamos orgullosos de vos Sos dulce, buena, divertida Nos encanta verte bailar y cantar Siempre con tu hermosa sonrisa Disfruto estar con vos Y es lo más subir juntos En las montañas rusas Cuidás a tus hermanos chicos Con mucho compromiso Sos sensible a lo que le pasa al otro Si sentís que un hermanito tuyo está llorando Enseguida haces todo para calmarnos Junto con papá Formamos esta hermosa familia Que es nuestro logro personal Y orgullo más grande Esta familia que cada día nos enseña A estar unidos A compartir A ayudar al otro cuando necesita Si estamos los nueve juntos Todo es posible Y juntos de la mano de Hashem Hacemos todo en beneficio De cada integrante de la familia Porque todos somos uno Fuertes y unidos para todo Llegó el día Estubat Nosotros queremos que recuerdes Y conserves estos hermosos valores Y mirot Que son los que te acompañarán toda la vida Seguir el camino de la Torah Siempre conectada a Hashem Hacer Geset Y estar atenta A las necesidades del otro So why don't we go And if you have a minute Why don't we go Talk about it somewhere Only we know This could be the end of everything So why don't we go Nuestro deseo es verte siempre feliz Con esa luz y sonrisa que ilumina Verte crecer así Sana, fuerte y hermosa Le pedimos a Hashem Que así como hoy Te vemos B'at Mitzvah Te veamos en el momento indicado Y con la persona correcta en la jupah Te amamos Mamá y Papá Te amamos Hacer 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 Gracias por ver el video